Hola, soy Jordi Cruz. Abac Restaurante Hotel está formado por un equipo que intenta hacer llegar al comensal una cocina que fusiona partes iguales, creatividad y tradición utilizando un producto de máxima calidad como si se tratara de nuestro estandarte o nuestros cimentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.